Bueno, pues ya estamos aquí en una parte de Easy Love, Ryan, capítulo 9. Cuando Ryan cruza la barrera del sótano de la empresa, el violento contraste entre la oscuridad del parking y el sol me deslumbra. Me hubiera gustado hacerle algunas preguntas sobre esta cita precipitada y clandestina, pero no me ha dado tiempo. Cogemos rápidamente el coche para escapar como si fuéramos vagabundos. Al suelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Voy a salir del edificio y sin duda habrá paparazzis apostados por todos los lados. Desde el tiroteo no me dejan en paz. No quiero que te vean dentro del coche. ¿Me estás escondiendo? Mira, voy a tirar de fe y voy a decir que me quiere proteger porque la alternativa no me gusta. Sin duda quiere protegerme y evitar una nueva explosión en las revistas. Ya veo los titulares. Ryan huye con la joven misteriosa de la azotea. No quiero que seas el foco de sus flashes. Cuanto antes te olviden, antes estarás segura. Me agacho como puedo contra él, pero no puedo decir que su coche sea el adecuado para ese tipo de maniobra. Dejo escapar un gruñido cuando me clavo la caja de cambios. Los coches de carreras están bien, señor CEO, pero les falta espacio. Me las arreglo para arrancarle al fin una sonrisa. Estoy totalmente torcida hacia el lado, con mi cabeza apoyada en su rodilla. En un gesto de ternura me acaricia la cabeza. Siento hacerte sufrir todo esto. Admite que te gusta verme en esta posición. En otras circunstancias me encantaría verte así, pero no debería hacerme este tipo de comentarios. Corro el riesgo de perder el control del vehículo. Me hace gracia nuestra conversación con segundas intenciones, aunque me pongo roja como un tomate. Ahí están, plantados como siempre. No llego a ver la cara de Ryan, pero sí son manos que se crispan sobre el volante. No he acabado de preguntarle cuánto da un volantazo brusco. Vamos a ir por ahí. Todo mi torso se empotra contra sus rodillas. Me siento como una muñeca de trapo tirada de un lado a otro. Me sujeto instintivamente sujetándome la tela de su pantalón. Noto cómo se tensan los músculos de sus muslos bajo mis dedos. Debo admitir que aunque la situación me incomoda, esta extraña proximidad tiene algo de excitante. Intentando arrancarme mi pantalón. Veo cómo sonríe de lado, bien satisfecho de sí mismo. Incluso en esta situación he encontrado la forma de provocarme. No confundas tus deseos con la realidad. Lejos soltar una risa tierna y burlón a la vez. De repente acelera y vuelvo a rebotar contra él. Esta vez soy empujada contra sus abdominales. Tengo el lujo de constatar hasta qué punto son firmes y tensos. Lo has hecho a propósito. Creo haberlos esquivado. ¿Esto es siempre así? ¿Cómo? Todo esto es circo para escapar de los paparazzi. No. Solo cuando tengo a una belleza más oculta para mí sola. Ante la duda, por si la moca. ¿Puedo levantarme ahora? No, espera. Pero os he dicho que les habías esquivado. Prefiero asegurarme. Continuamos circulando en silencio durante unos minutos. La enestase concentrado. Ha dejado a un lado su aire travieso. Ok, puedes levantarte. Me apoyo sobre el asiento de cuero para levantarme. Estoy despinada. Paso una mano por mi cabeza haciendo una moca. Le miro de reojo mientras me mira divertido. ¿Qué más? No tengo derecho a mirarte. No cuando tengo estas pintas. Y además, te borlas de mí. Suspirando, mueve la cabeza de un lado a otro. Está claro que le hago reír. Vamos a pasar por tu casa para que cojas algunas cosas. Ok, pero ¿a dónde me llevas? Vamos a un lugar que solo yo conozco. Lejos de todo. Los rasgos de Ryan se dulcifican durante un breve instante. Lejos de la vigilancia de Jake. Lejos de los periodistas. Y lejos de la prensa rosa. Es una buena idea irnos solo los dos. No lo sé, pero la preocupación de Ryan hacia mí me conmueve. Y no hace falta mucho para dejarme convencer. Una vez en mi casa estoy completamente confundida. Coger mis cosas, te acuerdo. ¿Pero qué? Ryan no me ha dado ninguna indicación. Y visto el espacio de su maletero, no voy a poder embalar todo mi vestuario. Vamos a ver. Centrémonos en lo esencial. Mientras hablo sola, un familiar gruñido me interrumpe. Hulk se ha colocado sobre el bebedero de su jaula y me mira con sus ojos redondos. Espera, si te vas, que lo va a dejar ahí. Ah, pues sí lo va a dejar ahí, el pobrecillo. Pobrecito, voy a tener que dejarte solo. Lo cojo suavemente entre mis manos y le doy un pequeño beso en el hocico. No te preocupes, gordito. Volveré pronto. Bueno, si todo va bien. Cojo su bolsa de semillas y lleno su comedero. No quiero que pase hambre. Lo malo es que se coma toda la comida y se te borre. O sea, que eso puede pasar también. Aunque tenga buenas reservas. También le dejo algunas galletitas para la noche por si se pone triste y lleno su pipeta de agua al máximo. Cuando me la alejo de la jaula me mira con ojos tristones. Suspiro lleno de culpabilidad. Pregúntale si te lo puede llevar. No me está dando pena. Realmente soy una mala dueña. Sacudo la cabeza para hacer desaparecer esos pensamientos. No tengo todo el día. Raya me espera. Y si queremos hacer las cosas discretamente me he dado sorda. No es una buena idea dejar mucho tiempo el Aston Martin aparcado en mi barrio. Me río preguntándome ¿qué podrías atraer más la atención? ¿El magnífico coche o su ultra sexy conductor? Voy rápidamente al baño para coger lo esencial. Cuando abro mi armario me siento desamparada. Ahora las cosas se complican. Cojo un top, un jersey para la noche y el pequeño short que tanto le gusta a Raya. Nada más de eso cojo Por mucho que me guste el encaje nunca se sabe si hay que salir. Solo con eso mi pequeña maleta está casi llena y sobresalto cuando mi teléfono vibra en mi bolsa. Es un mensaje de Raya. Nos vamos un par de días no un mes, mi amor. Oh, qué bonito. He hecho un vistazo al reloj y me di cuenta de que ya casi bueno, de que ya llevo casi media hora aquí. Los hechos son los hechos o sea, una maleta no se hace así de la nada sin saber ni siquiera dónde vas. Aunque pedirle a una mujer que prepare todo para dos días es imposible. Raya podrá ser un genio de los negocios pero todavía tiene mucho que aprender sobre las mujeres sobre todo de mí. Después de darle un besito a Hulk abandonó el apartamento yo me lo llevaba. Hombre, Raya me espera abajo apoyado en su coche Dios, que imagínense, sí. Me sonríe no puedo dejar de mirarle soy un caso perdido. Ya, la señorita está lista. Sí, eso creo. Le doy mi maleta y hace el amago de no poder con el peso cuando la coge después me quiñe el ojo. Sé que corro un riesgo avisándote en el último momento. Y aún no lo he. Bueno, y aún lo he hecho en un tiempo récord. Me muestra una sonrisa demasiado adorable como para enfadarme y levanta fácilmente mi pequeña maleta. So, he quedado meto en el maletero. Mientras Raya coloca mis cosas en el maletero he hecho el último vistazo a mi casa. ¿Dónde me lleva? Necesito irme con él. Pero que tengo que seguir a mi corazón. De todas formas se trata de Raya. Rápidamente abandonamos la ciudad dirigiéndonos a Fire Island. Sé que es un lugar bonito. ¿Tendrá un bungalow allí? Raya me mira cuando leo los indicadores cada vez que pasamos por un cruce. Llegaremos pronto. Atravesamos un pequeño camino de tierra. Circula despacio. El mar en el horizonte se acerca lentamente a medida que avanzamos. Al final del camino Raya se destina al lado del borde del mar. Ya está. Bienvenida a mi pequeño rincón paradisíaco. Abre la puerta mientras yo hago lo mismo. Cuando salgo la brisa del mar acaricia mi rostro y el sol calienta mi piel. Una hermosa mansión de diseño hecha de madera y piedra se alza delante de mí. A ver si es bonita o bonita. Me invita a avanzar. ¿Vives aquí? Sí. Aunque con Carter Corporation y mis viajes no estoy aquí tanto como me gustaría. Me da la mano para que se la coja. Este gesto me enternece y le sonrío. Vamos. Caminamos hacia la casa y atravesamos un portalón de madera. Después de algunos pasos llegamos a una bellísima bueno bellísima perdón terraza ubicada directamente sobre el mar. Estoy impresionada por la belleza del lugar. Ryan, esto es magnífico. Es mi jardín secreto. Me guiño enojo antes de abrir la puerta de cristal que da un bonito salón. Voy a descargar el coche. Estás en tu casa. Mientras que Ryan entra y sale observo la casa. La casa es calurosa. Nada que ver con la frialdad de su love en Nueva York. Aquí se siente otra cosa. El verdadero Ryan impregna el lugar. Veo unas fotos más al fondo pero no me atrevo a ir a verlas sin él. Me siento en el inmenso sofá que ocupa la terraza y disfruto de los corredores que corren por el borde del agua. Todo es tranquilo aquí lejos de la agitación de la gran manzana y de estos últimos días. Al cabo de unos minutos Ryan regresa con dos copas en la mano. Se ha cambiado y lleva ropa más informal pero aún así muy elegante. Toma, bebe algo. Gracias. No sé qué decir para encontrarme en este lugar. Mi corazón se rompe cuando pienso en su love en Nueva York y en su utilidad. Mabe, se está abriendo ti. No vamos a pensar en cosas antiguas. Pero rápidamente vuelvo al presente. Todo eso ha quedado atrás. como si notase mi confusión me da la mano para invitarme a levantarme. Pasamos por la playa antes de que se ponga el sol. Me encantaría. Damos unos pasos para llegar a un camino de madera antes de pisar la arena. Me detengo. Y espera. Me quito mis zapatos que comienzan a hacerme daño y dijo que mis pequeños pies respiren la brisa marina. Soñaba con hacer esto desde que salimos. Hace lo mismo con sus mocasines. Después pasa un brazo alrededor de mi cintura y me besa delicadamente en la sien. Ese dulce gesto no hace sino impresionarme a la vez que me sorprende. Me gusta esta ternura entre nosotros. Lejos de nuestras interminables batallas. Tomo mi mano entre las suyas apretándola con rapidez. No somos los únicos que pasean al atardecer. Algunas personas pasean por el borde del mar. Una mujer joven juegan con su perro mientras que su hijo termina un castillo de arena. Por un momento podría olvidar los últimos acontecimientos sin pensar que la vida es simple. Me gustaría creerlo. Después de todo Ryan no es solo lo que se ve. Es más que eso. Y estoy segura de que apoyaría mis aspiraciones de tener una vida tranquila. He hecho un vistazo a su mansión que se alza al fondo de la playa. ¿Es una mansión familiar? No, no es la primera cosa que compré cuando recibí mis primeras ganancias. Mi madre nos llevaba a menudo al mar, a Jenny y a mí. me gusta volver aquí a escuchar el murmullo tranquilizante de las olas que vienen y va. Caminar sobre la arena. La mirada de Ryan se ilumina cuando mira hacia el crepúsculo. No puedo dejar de mirarle. ¿Qué le ocurre a tu madre? ¿En serio quieres hablar sobre eso ahora? Levanta una teca acompañada de una sonrisa. Supongo que sí. Bueno, no se le voy a dar a no agobiarle. Cuando a ti te aperezca. Para nosotros dos el mar nos incita a hacernos confidencias. Padecía una enfermedad grave. U. Veo cómo se contraen los músculos de su mandíbula mientras continuamos paseando lentamente. Se detiene mirando al mar como para darse valor. El agua rompe suavemente nuestros pies. Bueno, sobre nuestros pies. Una maldita enfermedad. Automáticamente aprieto su mano como para reconfortarle. no puedo hacer nada aunque fuera la mujer más luchadora que he conocido. Se gira hacia mí y fija sus ojos en los míos. Esa fuerza la he encontrado en ti por ahora. es el tipo de comentario que directamente te llega al corazón. Su carácter compasivo un apasionado a veces me recuerda al de papá. Por eso tus abuelos se hicieron cargo de ti y de Jenny. Los padres de mi padre. Oh. Me diría una sonrisa amarga. No los considero como de mi familia. Franzó las cejas para mostrar mi incomprensión. ¿Qué ocurrió para que hable de esa manera de ellos? Mueve la cabeza con un ritux de desagrado en sus labios. Se puede decir señor Tashnow que usted sabe cómo hacerme hablar. Le sonrío pero no voy a caer en su trampa. No cambiará de tema. No se ha dicho lo suficiente. Aún bueno no me ha dicho. ¿Qué ocurrió entre vosotros? Deja escapar un gran suspiro mientras tira una piedra a las olas. Me llevo varios años de entenderlo y más tiempo vivir con ello. Su voz es desagradora casi ahogada. Mi corazón se rompe. Si mi madre hubiera podido pagar los tratamientos quizás las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cómo es eso? ¿No tenía César los cuidados? Luchaba por llegar a fin de mes y por cuidarnos a Jenny y a mí. Por lo tanto pagar costosos tratamientos no entraba dentro de sus prioridades. Los padres de mi padre que tenían mucho dinero no vieron en ella más que una aprovechada que había encandilado a su hijo con el fin de sacarle dinero. No movieron un dedo para ayudarla. ¡Qué horror! Contengo la bola que se me ha formado en mi garganta. Rayón se queda en silencio durante un momento mirando el reflejo del sol sobre el mar en calma. Además hubiera imaginado que estuviese un pasado tan tormentoso. No me atrevo a continuar con esta conversación. Mi madre evidentemente nos lo ocultó. Siempre mantuvo el tipo. Su prioridad era únicamente protegernos. La madre de mi padre terminó por sentirse culpable y convencía a su marido para recogernos a Jenny y a mí. Madre mía. Mirando atrás creo que esta mujer estaba eclesada por su marido al igual que el resto de las personas de su entorno. Cedió por lo menos bueno por lo menos éramos sangre de su sangre pero su crueldad era tanta que llegó a separarme de Jenny. Tengo la impresión de escuchar uno de esos terribles cuentos que nuestros padres nos contaban cuando éramos niños al abrigo de sus brazos. Solo te diré que el amor y la ternura dan conceptos bastante extraños para él. Jenny lo sufrió bastante más que yo. No del todo pero un poco a lo mejor. Bajo los ojos esto podría explicar las cosas con ella. No confía nadie excepto en una persona su hermano. Entre su padre que la abandonó y sus abuelos adoptivos que no la querían ¿realmente se la puede culpar? Hemos recibido una educación muy estricta a la antigua. La ventaja es que he frecuentado los mejores colegios del país y he madurado mucho más rápido que el resto de los chicos de mi edad. Ha tenido tiempo para todo. Tus abuelos jamás te pidieron disculpas. deja escapar una sonrisa como si esa idea fuera totalmente absurda. Lo dudo pero nunca digas nunca. Esa reacción me sorprende. No creo que el ser humano sea obligatoriamente malo. Incluso creo que las personas más perversas pueden llegar a arrepentirse algún día. Al morirse lo reí de todo. El abuelo me dejó una carta en la que me explicaba su generosidad al dejarme toda su fortuna. Vamos que por más viejo que sea no cambia. Sus ojos se fijan en los míos y el dolor que veo en ellos me desgarra el corazón como si su dinero pudiera comprarlo todo. Se gira de nuevo hacia las olas los rasgos de su cara aún son duros. Jamás le perdonaré. Comienzo a entender cómo funciona Rayan. Tiene demasiados principios como para perdonar algo así. Y es verdad que hay ciertas cosas que son imperdonables. En fin su muerte sirvió al menos para algo. Con el dinero reuní suficiente dinero para crear mi empresa. Me juré crear un imperio y ayudar a los más desfavorecidos. ¿Para qué otros niños no sufran lo que tú sufriste? Se queda en silencio. Me siento mal. Me siento mal por él. Estoy segura que tu madre estaría orgullosa de ver el hombre en el que te has convertido. ¿No? ¿Hablos del bastardo multimillonario que utiliza a las mujeres como mercancía? Su mirada llena de malicia acaba de reaparecer. No estaba muy lejos ni anunció el fin de las confidencias. Rayan, lo que te dije aquella noche no tenía razón. No tengo sentimientos. Esas palabras se escapan entre sus labios. Su cabeza mira al horizonte. Mis ojos se fijan en su bello perfil. Ese es el fallo de Rayan, lo que le consume y le impida avanzar, mostrar sus sentimientos y correr riesgo de que le hagan daño de nuevo. Suelta mi mano y la pasa por su pelo. He visto lo que el dinero hace a las personas. Les vuelve fríos inhumanos. El poder que les da les hace olvidar lo esencial y a veces sé que podría cambiar. Leer en tus ojos esa decepción aquella noche fue... Veo una imagen clara de lo que no quiero llegar a ser. Pero a veces es como si... como si supiera que terminaría así. Como si ese fuese el único camino posible. No digas eso. Cada uno decide... Decide quién es, que está mal escrito. Me mira sin decir nada. Creo que... deberías personar a los padres de tu padre. No por ello sino por ti. Llevas una carga demasiado pesada, Raya. ¿Perdonar? No es imposible. Nos quedamos en silencio durante un momento. Después retomamos nuestro paseo agarrados de la mano. Conozco demasiado bien el peso de las heridas del pasado. Es algo que se lleva durante toda la vida y que recordamos de vez en cuando. Sé que es difícil. ¿No puedes perdonarles? Yo no puedo perdonarme a mí misma. Los penetrantes iris grises se fijan en los míos. ¿Perdonarte por qué? De estar todavía viva. ¿No está? Por fin se lo he dicho a alguien y no a cualquiera. Estrallamente me siento un poco aliviada. Es como si hubiera sacado un lagarto venenoso de su jaula. No puedo evitar decirme que debería haber estado en ese avión aquel día. ¿Por qué no estuve allí? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Laión se queda en silencio durante unos segundos. Sé que está realizando todo lo que le he dicho. Te haces demasiadas preguntas. Te presento, Maddy. Número uno en el tema. Me sonríe con ternura. Ese lado protector y comprensivo en este hombre impresionante y autoritario siempre me ha fascinado e intrigado. Está bien hacerse preguntas pero no te obsesiones de esa forma. ¿Qué quieres que te diga? Eres mejor que un psiquiatra. Francamente no tengo ganas de estar lástima. Te he dado un gran paso hoy. Esta vez sería más fuerte lo que me gusta. Esta risa vale más que todos los antidepresivos del mundo. Podría convertirme. No, para nada. Me acuerdo al gran Ryan Carter para mí sola. Egoísta. Ojo su brazo y lo abrieto contra mí. Lo asumo. una sonrisa traviesa aparece en sus labios. Tengo bastante trabajo contigo. No tengo ganas de gastar energía con otras mujeres. Le doy un codazo en el hombro lo que le hace reír. Ante su aire burlón me entran unas ganas irremediables de tirarle agua. Le cojo por la cintura y haciendo fuerza con mis pies le empujo hacia las olas. Se sujeta con el pie derecho. Mi tentativa fracasa estrepitosamente. ¿Qué intentas hacer? Nada. He perdido el equilibrio. ¿En serio? ¿No has intentado tirarme el agua? ¿No? Eso sería algo presuntuoso por su parte jovencita. sus ojos iluminan con una nueva luz. Yo antes de que pueda terminar mi frase dos grandes manos me cogen por la cintura y mis pies se levantan del suelo. El horizonte toma un ángulo extraño mientras que me carga sobre su espalda. ryan bájame déjame pensarlo no camina hacia las olas mojándose el pantalón mientras me sujeta contra él porque van a darle con morderle es una piraña tirarle agua a una joven inocente no es nada caballeroso una joven inocente tú bueno intenta me pone ni de de los nervios sí perfectamente yo de repente todo mi cuerpo se mueve en una fracción de segundo entro en el agua y me encuentro completamente sumergida rápidamente apoyo mis pies para poder sacar la cabeza del agua estoy indignada antes de que tenga tiempo de quejarme una ola traicionera acaba definitivamente con toda mi dignidad dejándome en silencio me froto los ojos y recupero la respiración poniéndome de pie a duras me está dando una penita cuando abro los ojos y puedo respirar veo a Ryan riéndose ría carcajadas es tan atractivo así que solo tengo ganas de saltar a sus brazos entonces es en serio me quedo con los brazos colgando casi sin poder creer lo que Ryan se ha atrevido a hacer he hecho un vistazo a mi camisa de seda la tela se ha pegado a mi piel insinuando con indecencia mis formas esta vez fusilo con la mirada a Ryan que no ha terminado de burlarse no es justo idiota ahora estoy empapada su mirada se suaviza y avanza hacia mí su pantalón está empapado hasta la altura de sus muslos pero se mueve con facilidad acaricia mi mejilla con su mano cálida y me susurra con voz ronca me encanta cuando estás mojada si este pequeño baño me había refrescado acabo de subir varios grados en una fracción de segundo en serio si querías un efecto camiseta mojada solo tenías que decírmelo pervertido me gusta tu ella arisco eres tan asistente cuando intentas mantenerte a mi altura ten cuidado podría hacer que me desees mucho tiempo estás segura deslito solamente una mano sobre mi espalda para acercarme a él y darme un beso en el cuello sentarme tiempo captura mis salados y frescos labios contra los suyos cálidos y dulces su lengua acaricia la mía mientras que sus manos acarician mi piel a través de la tela de mi camisa deslizo mis manos alrededor de su nuca y me encurroco contra él para sentir los tensos músculos de su torso contra la suavidad de mis culpas sus gestos se hacen más y más apremiantes tengo medio vale tengo medio cuerpo en el agua pero me estoy convirtiendo en una auténtica antorcha ardiente flotamos suavemente de forma que solo emergen nuestros hombros sus manos descienden a lo largo de mis piernas y disfruta aventurándose en las zonas más sensibles de mi anatomía dejó escapar un pequeño gemido entre sus labios no tengo ganas de preocuparme por lo que otros pudieran pensar de nuestra actitud tengo ganas de dejarme ir de disfrutar y si eso hace daño a alguien que mire para otro lado me quedo así agarrada y temblorosa entregada a las caricias de este hombre formidable casi sin aliento se continúa así juro estallar en mil pedazos y gritar su nombre sin contenerme déjate llevar sus ojos bueno su voz es sugestiva sugestiva está mal cálida una invitación a dejarme ir hay algo diabólico en Ryan el deseo me invade de tal forma que solo tengo una idea en la cabeza y esto es algo muy travieso mis manos acarician todo su cuerpo para mostrarle claramente lo que paso por mi traviesa cabeza comprende muy bien el mensaje y me abraza con más intensidad estoy totalmente disponible para él no tiene más que tomarme te va a gustar lo que te voy a hacer aquí pequeña grotona cuando abro los ojos dejo escapar un pequeño gruñido al darme cuenta de que Ryan no está a mi lado cuando me doy la vuelta aún es de noche las estrellas brillan en el cielo y se reflejan sobre la superficie oscura y en calma del mar con un torpe gesto alcanzo mi teléfono móvil de la mesita de noche son las 3 de la mañana me froto los ojos me siento en el borde de la enorme cama y me pongo rápidamente mi camisola mis pies descalzos tocan la madera la ventana que da la bahía está entreabierta decido atravesarla para dirigirme a la terraza el aire de la noche es suave y acaricia mi piel no hay ni una brisna de viento se oye el ruido tranquilo de las olas Ryan está con el torso desnudo de pie apoyado en uno de los grandes pilares de la terraza de madera y es una imagen magnífica tiene una mirada sombría concentrado sobre la pantalla de su teléfono ¿qué hace aquí a estas horas? quizás no ha llegado a dormirse si cargas avanzo en silencio para no asustarle Ryan cuando me ve su rostro se dulcifica casi inmediatamente ¿qué haces aquí? vas a coger frío lo dice el que echa al torso desnudo deja el móvil sobre la mesa y se acerca para abrazarme el contacto de sus brazos es tan agradable que me acorruco suavemente contra él dejando escapar un suspiro ¿por qué no estás en la cama? casi con un gruñido con la nariz contra su pecho respiro profundamente su olor viril y reconfortante me he despertado te he mirado mientras dormías y después me he levantado no tenía sueño y observo durante un momento un vacilante ¿por qué no puedes dormir? no lo sé me ocurre a menudo me mira de una forma tan tierna que me hace bueno que hace que me derrita ¿qué hacías? ¿está todo bien? mira su portátil sí todo va bien solo trabajar un poco por la noche disfruto de mis insomnios ¿hay algún momento en el que te destines? sus labios muestran una preciosa sonrisa avergonzada mi cerebro no se destiene jamás a veces necesito levantarme por la noche para pensar o encontrar la solución a un problema necesito tomar nota inmediatamente sonrío de forma burlona con segunda intención cuando me levanto por la noche tengo problemas para coordinar mis movimientos por lo que pensar en encontrar una solución me parece totalmente imposible me beso suavemente en la cabeza quizás porque eres una verdadera marmota le miro de reojo enfadada una adorable marmota me da un beso en la punta de mi nariz y tú una luciérnaga o una brillante estrella magnífica fugaz inaccesible ¿vienes a acostarte? no me voy a quedar un poco más aquí no necesito dormir mucho con tres o cuatro horas tengo suficiente y de fondo se escuchó adición al trabajo le miro con los ojos abiertos esta vez debo aparecer un búho eres un extraterrestre en un cuerpo de Apolo ¿no? deja escapar una sonrisa mientras que mece no me mece perdón entre sus protectores brazos prefiero que me veas como un Apolo antes que como un hombrecillo verde quizás pueda ser agradable para un hombrecillo verde me dirijo una sonrisa irónica y después se separa de mí no te guamas voy a buscar un poco de agua le sonrío pero interiormente no estoy bien algo me dice que está ocultando la verdadera razón o al menos lo que pasa esta noche ¿será el hecho de haberme traído aquí? ¿es que se arrepiente? no quiero más mentiras entre nosotros me hacen daño y deja de darle vueltas a las cosas todo está bien amor sabes a veces es confuso ¿el qué? esa forma que tiene hasta adivinar mis pensamientos ves a mi mano sonriendo después le veo alejarse me siento en el sofá y miro la playa de noche es tan tranquila entiendo que esta vista pueda llegar ayudar a la reflexión cuando mi mirada se dirige al salón algo atrae mi atención la luz de su móvil ilumina la noche sin querer espiar me va a aparecer una notificación el móvil no está nada más que a unos centímetros de mis rodillas leo sin problemas el contenido del mensaje te doy 24 horas mi sangre se congela ¿24 horas para qué? quiero enviar ese mensaje no tengo tiempo de ver quién es el remitente antes de que la pantalla se vuelva negra alguien está todavía dentro un dudo no, no, no ya esas cosas nunca salen bien además ya está aquí con dos vasos de agua en la mano me entrega el vaso y se sienta a mi lado me fue un sorbo preocupada como la notificación no ha sido leída por el destinatario le aparece y no puedo evitar observarla con insistencia coge su teléfono un poco nervioso pero demasiado tarde sabe que lo he visto Ryan, ¿qué ocurre? no es nada un asunto pendiente a las 3 de la mañana no hay descansó para los negocios le miro dubitativa su rostro se relaja y retoma el control de que lo caracteriza no soy el único jefe de empresa que tiene insomnio me guía un ojo antes de tomar un sorbo de agua mira, la vida da el beneficio de la duda me relajo un poco me imagino que ciertos asuntos no pueden detenerse y él trata con personas al otro lado del mundo esta obra no es la misma en todo el planeta estoy preocupada los últimos acontecimientos me vienen rápidamente a la mente y si fuera todavía una amenaza ¿estará Ryan negociando con su agresor? no, no correría riesgos innecesarios ¿por qué has venido aquí en secreto Ryan? ¿por qué no has avisado por lo menos a Stuart? ya te lo he dicho quería que estuviésemos tranquilos o escondidos guarda su móvil en el bolso de su pantalón ¿por qué me hablas de Stuart? de repente su tono es frío mis preguntas parecen haberle molestado porque se supone que él garantiza tu protección y me preocupo por ti ante mi preocupación Ryan se relaja escucha todo va bien aquí no corremos ningún riesgo y todo este asunto se arreglará pronto miro mi vaso de agua un poco triste me gustaría que me dijese toda la verdad a pesar de todo a pesar de que estemos a salvo aquí el hecho de que hayamos salido a toda la velocidad me pone en alerta hombre yo quiero creer que si confía en mí coloca su mano sobre mi muslo desnudo es cálida y suave me estremezco no te tortures con eso ¿de acuerdo? lo tengo todo bajo control nunca te pondría en peligro trayéndote aquí lo sé acaricia mi mejilla y me besa delicadamente en el borde de mis labios deberías acostarte para estar en forma mañana tengo una sorpresa se levanta lanzándome una enigmática mirada me da la mano para invitarme bueno sin invitarme a seguirle lo siento si es necesario te meto yo en la cama aunque corres el riesgo de que disfrute de la situación y no me gozaría dejarte agotada vuelve a aparecer su eterna sonrisa su aire sobreactuado de playboy que hace que me ría agotarme en serio me gustaría ver eso de repente me levanta del suelo y me coge en brazos como una princesa siempre pienso que tengo unos cuantos kilos de más pero en sus brazos me siento ligera como una pluma vamos a la cama provocadora mañana necesitarás toda tu fuerza me acurruco contra él y dejo escapar un pequeño gemido el sueño viene de nuevo una luz suave me hace cosquillas en los párpados el sol brilla a través del ventanal y sus rayos calientan la habitación me estiro como si fuera un gato después de la siesta dejo escapar un pequeño gemido girándome entre las sábanas ¿has dormido bien? una mimosa voz bien familiar interrumpe mi ritual matutino a mi lado tumbado de lado y sujetando su cabeza con una mano esta raya me sonríe no hay una imagen más perfecta para despertar que la que tengo delante de mis ojos sí me pregunto como era para estar así de magnífico por la mañana conmigo ronca mi pelo enredado y mi aliento matutino palidezco a su lado la pobre como lo pinta mientras tanto mi corazón juega ya a la montaña rusa me retuerzo para llegar hasta él le sienta bien el sol y la arena mis manos acarician los músculos de su costado y suben hacia su pecho ¿tengo derecho a saber qué sorpresa me reservas? adopto la ire más agrazable posible intentando imitar los ojos redondos y adorables del gato de Sarek no soy una gran adepta a las sorpresas con muchas cosas de mi vida me gusta planificar y saber lo que me espera Ryan me mira dulcemente mi corazón late rápidamente como cada vez que veo ese afecto en sus ojos grises no ¿y si te diera un beso? puedes hacerlo levanto la cabeza para colocar mis labios lentamente sobre los suyos después le miro esperando su respuesta ah no ha dicho que puedes darle el beso no que te fuera a dar la respuesta bueno con tal lo que era si le daba el beso no no te lo diré y encima me he ganado un beso me escondo entre las sábanas dejando escapar un pequeño suspiro este momento de complicidad me parece tan inesperado que es cuando me di cuenta de todo el camino recorrido oh venga a ver si lo he conseguido me feliz no para que me iba a hacer feliz verdad a veces este hombre me parece demasiado guapo para ser real saco la cabeza de debajo de las sábanas para fijar mis ojos en los suyos traviesa me puedes pellizcar parece sorprendido durante un segundo después sus ojos se vuelven maliciosos pellizcarte es lo primero que te viene a la mente al verme por la mañana me esperaba algo más tórrido arriante su aspecto idiota enfría tus azores playboy solo quiero comprobar que no lo estoy soñando oh imagen mira que monos aunque se supone que es peligrosa pero bueno ahora si creo que lo ha hecho dos veces da igual de repente rueda sobre sí mismo y se pone encima de mí sus caderas entre mis muslos no estás soñando y hay muchas formas de demostrártelo el tono de su voz es más juguetón que de pícalo le doy tiempo para aprovechar su contacto contra mí tengo ganas de ver la forma en que me va a hacer volver a la realidad aunque para ser sincera me hago una pequeña idea se ríe y después me besa dulcemente en los labios de repente me sorprende una pequeña descarga en el brazo ahí ves ya no estás soñando ante su expresión borlona me vengo con sus bíceps y pellezco su piel con mi polgar y mi índice ¿has intentado hacerme daño? verá su brazo como si le hubiera picado un pequeño mosquito no he sentido nada se levanta riéndose mientras que le salgo la lengua vístete te espera un delicioso desayuno en la terraza le veo deslizarse sobre el suelo con un movimiento felino no me canso de mirarle y me doy cuenta de que cada vez lo hago con menos restricciones camino hacia mi maleta mientras oigo a Ryan hacer cosas pienso en lo que me puedo poner para este día que se anuncia lleno de sorpresas venga más fácil delante del espejo me arreglo el pelo haciéndome una trenza de espigas no estoy maquillada pero encuentro que mi piel tiene un aspecto radiante sin duda el efecto escapa con Ryan una escapada con Ryan lo siento me quedo mirando mi imagen un momento hacía mucho tiempo que no me salía tan bien no estoy dando una con las palabras he pasado de sentía a salía de escapada a escapa cuando llego a la terraza un desayuno copioso está ya dispuesto sobre la tabla Ryan sale con una taza de café en la mano me da un beso en la mejilla siéntate me siento en el sofá delante del festín los croissants saben maravillosamente bien y la fruta fresca colocada en un plato dorado en el centro de la mesa hacen que se me apaga la boca agua ¿té? ¿café? siempre café un café por favor yo observo siempre la misma elegancia en cada uno de sus gestos incluso los más anodinos ¿has preparado tú todo esto? una sonrisa aparece en sus labios por si no lo recuerdas la luciérnaga se ha levantado varias veces antes que tú varias horas no en serio no doy una es verdad ¿quieres huevos? creo que debería intentar contenerme de probar todo lo que hay sobre la mesa no es demasiado para lo que nos espera me molesta ese tono enigmático supongo que es inútil insistir ¿no lo sabré? exacto se sienta a mi lado y yo me dejo caer contra el respaldo deslizo un brazo por mis hombros sus ojos se pierden en el horizonte y sus labios muestran una sonrisa traviesa hoy el mar está en calma es perfecto vamos a bucear es una opción pero no sus pupilas plateadas me miran ya veo quiere jugar a las adivinanzas me río antes de morder una rebanada de pan tostado nuestro pequeño juego es interrumpido por el sonido del teléfono una mueca deforma su bello rostro y sus cejas se fruncen mientras que sus ojos se fijan en su móvil disculpa se levanta y se coloca el teléfono en la oreja desliza una mano en el bolsillo de su pantalón mientras se aleja a causa del ruido de las olas no puedo captar los detalles de su conversación le veo ir y volver en el camino de madera ¿tendrás relación con lo de esta noche? le encuentro demasiado nervioso para ser solo un asunto de los que trata todos los días una cosa me ronda la cabeza desde que partimos me pregunto por qué no ha querido avisar a Jake es alguien que tiene toda su confianza a veces he llegado a sospechar que sospecha algo es un sentimiento desagradable pero si no ¿por qué tanto secreto? aunque Jake se haya sobrepasado en su papel de guardaespaldas conmigo no le veo vigilándonos a pesar de la petición expresa de su jefe suspiro voy a tener que aclarar este asunto aunque Ryan no quería decirme nada más no podrá esquivarme eternamente solo que este no es un buen momento para realizar mi investigación y justamente tengo ganas de disfrutar de esta burbuja de intimidad que me ofrece haciéndome descubrir este lugar cuando mi guapo sea o vuelve su opresión es la misma ahora que soy consciente de su capacidad para ocultar sus emociones no me dejo engañar es tan ilegible que nunca estoy segura de nada esto es bastante bueno es parte de su encanto pero también es lo que casi hace que nuestra historia se terminara prematuramente lo siento el trabajo mira mi plato lleno está bien para subir en una moto de agua se necesita más energía de lo que uno piensa una moto de agua vamos a montar en una moto de agua me dirijo una sonrisa triunfante eso parece si porque no nunca monta bueno es genial me encanta en serio claro que si no me extraña ya me has demostrado que eres bastante impetuosa inclina ligeramente la cabeza y deja caer una mirada triunfante hacia mi levantando una ceja se me escapa una risa burlana en serio salí de su estupidez acariciéndome el muslo te encuentro muy guapa con esa ropa pero creo que vas a tener que cambiarte deberías ponerte un mailot supongo mailot la primera que veo la palabra la verdad yo supondré que se refiere a un traje de neopreno pero bueno muy bien me pondré lo que quieras no me hagas esas proposiciones me da muchas ideas me río con nerviosismo pero su observación hace que me ruborice estoy grabando ¿no? si estoy grabando no juegues conmigo podría darte una lección tu ego lo soportará si me das una lección en la moto de agua creo que mi ego perderá definitivamente su dignidad querida nadie me ha dado una lección no hables muy alto nombre me dice eso con su aire de superioridad muy machista viviendo inocentemente un sorbo de su zumo de naranja su iris y sueños me miran a través del vaso ¿no? le doy un codazo que casi tiro su zumo antes de explotar de una carcajada ok aquí estoy vestida para montar en una moto de agua ¿todo va a ir bien? ¿sí? ¿por qué no? o sea yo como nunca monté alguna no puedo decir si me gusta o no me gusta pero a ella le vamos a decir que sí estoy encantada lo adoro me sorprende imaginándome a un héroe conduciendo un super bólido así está aquí preparaos a mi lado Lara Croft puede ponerse a hacer crochet soy la dura de las películas bueno la dura de la película no le está para emprender una persecución para atrapar a los malos sí lo sé me empalo el mar está en calma y mi moto de agua flota tranquilamente espero a que Ryan meta en el agua la segunda estoy verdaderamente impaciente por acelerar creo que la sensación va a ser extraordinaria el agua me salpica el pelo al viento y la velocidad me dará la impresión de volar por encima de las olas Ryan se desplaza por el agua a mi lado el traje se pega a sus caderas obviamente el espectáculo es deslumbrante los músculos de su torso se contraen por la fuerza del empuje no puedo evitar asociar esta idílica visión en una imagen mucho más sugestiva concéntrate Maddy lo necesitarás para darme una lección me acabo de pillar se puede combinar lo útil y lo agradable mi instructor es particularmente encantador ¿estás intentando manipularme? yo nunca jamás hazme sitio se desliza detrás de mí sus piernas rocian las mías y su pecho se funde contra mi espalda sus manos cálidas se colocan en mi cintura cada centímetro de mi piel se estremece contra su cuerpo a pesar del traje nada más que eso soy feliz de estar aquí y no me cambiaría por nadie coloca su cabeza al lado de la mía apoyando su barbilla en mi hombro ¿sabes cómo funciona esto? honestamente no estoy segura de poder concentrarme en explicaciones con un apolo detrás de mí bueno no pero supongo que se conducirá como una scooter sí más o menos no aprietes demasiado el manillar sino te cansarás rápido ¿ves ese gatillo de allí? me muestra uno a la derecha lo siento cuanto más lo pulses más acelera si lo sueltas se ralentiza hasta aquí bien la dificultad está en mantener la presión correcta para conservar la velocidad porque a medida que vayas más deprisa el manillar responderá a la trayectoria que quieras mantener a ver teóricamente parece sencillo ahora en la práctica no hay problema solo tengo que acelerar no puedo esperar más no tan fácil al principio sobre todo cuando te separas de las olas ay Dios mío se valía parda no ha pasado pero lo estoy viendo venir solo imaginarme saltando por encima de las olas ya me hace vomitar como es que me emociona de una manera pero una vez que controles el gatillo te vas a divertir me da un beso en la mejilla parece realmente emocionado su buen humor y sus ganas de compartir este momento son verdaderamente conmovedoras en los giros esto se complica un poco si hasta ahora parecía un juego de niños no debes frenar cuando giras el manillar si no la moto será recta y corres el riesgo de caerte si no te sientes cómoda puedes frenar un poco pero antes de girar nunca durante vale nunca durante vale si señor la mamalia última cosa es necesario respetar una distancia de seguridad entre nuestras motos es importante si no uno de los dos se va al agua perdón si te caes al agua sería peligroso si estuviera cerca de mi moto gracias por dar por hecho que me voy a caer se queda estupillado tiene pinta vale ahora le saco la lengua mientras me mira con su eterna sonrisa de lado ya está lo sabes todo ¿lista? ¿por qué no? de cara al agua voy claro toca el botón de estar para arrancar la moto y después se baja para ir a la suya entonces vamos me guiña un ojo y arranca rápido ya no le veo delante de mi parece que lo ha hecho toda la vida a mi jugar será juzgar de igual abriendo el gatillo y son impulsada bueno soy impulsada hacia adelante wow la sensación es sorprendente por favor y gracias prefiero ir con calma al principio quiero familiarizarme con la máquina primero quien va despacio va seguro ¿no? aprieto una vez más el gatillo y mantengo una velocidad correcta intento hacer algunos giros suavemente primero frenando bien antes me arroyan un poco más lejos dando saltos y girando a toda velocidad el sol se refleja en el mar creando multitud de reflejos una sensación embriagadora se apodera de mí me siento bien con él como si estuviera plenamente viva acelero para disminuir la distancia entre nosotros me divierto mucho nunca he disfrutado antes de un momento así cuando llego a su altura me sonríe ¿hacemos una carrera? le devuelvo la sonrisa por supuesto hemos comenzado una carrera sobre el mar veguémonos cuando volvemos me duelen las rodillas apoyo los pies sobre la arena y con dificultad tiro de ellos para llegar a la terraza me dejo caer en la silla más cercana y cierro los ojos suspirando alguien está guardando las motos de agua en el garaje de repente dos opciones se presentan ante mí a ver de aquí a que vuelvas a una playa no sabes cuándo va a tomar el sol la opción de tomar el sol me parece absolutamente perfecta me quita duras penas el traje que se me pega a la piel tengo la impresión de estar haciendo un esfuerzo sobrehumano a continuación ligera con mi traje de baño cojo mi teléfono y miro los mensajes mi corazón da un vuelco ha recibido un mensaje de Jake hola ya estás con Rayan va todo bien maldición debe estar preocupado estoy entre dos fuegos ¿la respondo? si Rayan se entera de que he hablado con Jake de nuestra escapada secreta seguro que se enfada y además si no ha querido hablar a Jake es porque sin duda tiene sus razones suspiro ante el mensaje de Jake debo responderle aunque no le diga todo sí estoy con Rayan todo está bien estamos en la playa me sobresalto cuando la voz de Rayan me sorprende detrás de mí tengo que hacer algunas llamadas de trabajo me da un ligero beso en la cabeza ¿tardarás mucho? una hora o dos de acuerdo entonces voy a descansar un poco se mete dentro de la casa mira el mar se ha levantado un poco de viento tengo un mal presentimiento poco a poco el cansancio se apodera de mí y mis ojos se resisten a permanecer abiertos los latidos de mi corazón se hacen cada vez más pesados y más lentos el ruido de las olas cada vez se hace más lejano me parece que voy a aprovechar y lo voy a dejar aquí así que bueno lo vamos a dejar perdón pues nada un besito muy fuerte espero que os haya gustado nos quedamos en la parte de me despierto sobresaltada así que voy a dejar un poco de entrega para el siguiente y bueno un besito y adiós vamos a dejar un poco